Hola que tal amigos ciudadanas y ciudadanas de Villadecura Hoy estaremos realizando un sondeo de opiniones en la plaza Bolívar de Villadecura de temas de interés ¿Está usted de acuerdo con las sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela y que la considera una amenaza para su seguridad? Estoy de acuerdo, no en total porque finalmente las sanciones no son para Venezuela sino para funcionarios de Venezuela Como tal no me afecta a mi Y si, si estoy de acuerdo Claro que no estoy de acuerdo porque nosotros no somos ninguna amenaza para ellos, al contrario Las amenazas son ellos, mira como tienen a Irán, a Israel, en Panamá, en Honduras, en Haití ¿Por qué no se acuerdan? Ellos no ven eso, las amenazas son ellos, nosotros no Las sanciones deben hacerse contra personas que de verdad lo merecen Si ellos tienen eso también las sanciones para ser país, no Porque ellos no tienen por qué meterse en los problemas de nuestra nación Los problemas nosotros los resolvemos nosotros Y ese es un país que ha derramado tanta sangre en todo el mundo Que no tiene moral para decir que nuestro pueblo es un problema para otra nación Nosotros somos un país pacífico y por ende nosotros mismos tenemos que resolver nuestros problemas Sin que se meta ningún país extranjero en nuestros asuntos Pero es que mira, es que no es a Venezuela No es a nosotros los venezolanos Son esas personas, siete personas creo que son Que es lo que están violando la ley así de De, no se llama, de, para el bien de nosotros pues Esos que están violando, castigando a la gente sin motivo ninguno Y por eso es que tenemos que entender que no es a Venezuela Por eso yo no estoy de acuerdo con eso Estoy de acuerdo, pero es con esas siete personas No estoy de acuerdo Pero en Venezuela Y nosotros somos aquí, ya estamos en Estados Unidos No, no se creo No estoy de acuerdo, pero no la considero la amenaza No, nunca podría estar de acuerdo Venezuela no es peligro para nadie En Venezuela somos pacíficos, patriota Palante con Maduro pues No estamos de acuerdo Y si la consideramos como una amenaza En realidad no estoy de acuerdo Ya que somos venezolanos y existe la libertad de expresión Supuestamente, ¿no? Este, y bueno, en realidad no estoy de acuerdo Venezuela es un país que, o sea, somos seres humanos Y tenemos derecho a decidir nuestras propias acciones aquí en Venezuela Bueno, yo personalmente no voy a conseguirle ninguna amenaza Para empezar Y segundo que Tengo que tener que hacer Contra siete corruptos venezolanos Que están registrados ya Es contra, no es contra el pueblo Sino contra los corruptos Contra los corruptos Eso es lo que yo creo Bueno, estamos y no pino nada A mí me quedo negra Ni en algo para uno, ni en algo para otro Negativo Este, Venezuela nunca será una amenaza Para la Para los Estados Unidos Por la siguiente razón Venezuela Desde muchos años Ha hecho la paz Con los otros países Actualmente Este Tenemos Prácticamente Todos los países Países del hemisferio De este hemisferio Este A favor de nosotros Nos apoyan en todo Si fuéramos un país guerrerista Imagínate Nadie nos Nos trataría Este Al contrario Que Estados Unidos Que es un país Que ha sembrado el terror Prácticamente en todo el mundo ¿Verdad? Este Por las sanciones Bueno Esa es una forma de presión Para Con otros países También Para que sigan El 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 Lo que sí creo es que en realidad las sanciones son para los funcionarios, para ciertos funcionarios, no para todo el pueblo de Venezuela. Es lo que yo creo. No, en ningún momento, porque el pueblo venezolano se respete y la soberanía, para eso hubo un proceso de independencia, que lo hicieron los próceres, y el libertador Bolívar logró la independencia para nuestro país. Y va a haber respeto entre los países. De ninguna manera, eso es un país imperialista. No podemos, y a estas sanciones tampoco, eso no, ¿cuál sanciones? ¿Quiénes son ellos para aplicarles sanciones a otro país? ¿Cómo van ellos a hacer una ley extraterritorial? Una ley más allá de su frontera. ¿Quién es? ¿Acaso que aquí somos colonias? Esto no es ninguna colonia. No, señor, no estamos de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Claro que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque hay mucha gente que no entiende lo que es una intervención militar. Hacia un país, pues. Y aquí cuando hay una intervención militar, todos, todos, así sea que esté de acuerdo con el gobierno, que no esté de acuerdo con el gobierno, todos somos aspectos de una intervención militar. Lo que pasa es que hay muchas personas que, bueno, que ignoran eso y no entienden eso. Miren, Venezuela es un país de paz, es un país noble. Estados Unidos tiene que resolver sus problemas y dejar que aquí nosotros, los venezolanos, resolvemos lo nuestro. Ellos no tienen que estar metiendo injerencia aquí y metiéndose los problemas aquí de la costa de Venezuela. Que ellos tienen más problemas que nosotros que tratan de resolver sus problemas. Por el otro lado, los de ellos que nos deben a nosotros, nosotros resolvemos los problemas de nosotros aquí de la costa de Venezuela. Ok. Para todos. Para todos, ¿una amenaza? Bueno, mira, primero que todo, yo no estoy de acuerdo de que Estados Unidos se mete en los problemas de Venezuela porque ellos tienen que meterse en su problema, ¿verdad? Primero que todo, y Venezuela no es una amenaza porque nosotros somos un país de paz, ¿verdad? Y entonces, sobre los derechos humanos, que ellos hablan de los derechos humanos, que aquí en Venezuela violamos los derechos humanos, ¿verdad? No estoy de acuerdo de eso porque aquí lo que hay es pura democracia, es paz. Si ellos allá en Estados Unidos tienen que ocuparse de sus problemas ellos mismos allá, si están violando los derechos humanos. Primero que nada, no estoy de acuerdo. Yo pienso que cada quien es autónomo en su país. Y tanto aquí como allá hay sus leyes que se deben de cumplir. Cada quien debe ocuparse de las cosas dentro de su país y no meterse en las de otros. No estoy de acuerdo porque Venezuela es un país libre y ellos se quieren apoderar de nuestro país, valiéndose cualquier objetivo significante porque los problemas son estrictamente internos aquí en Venezuela. No, por supuesto que no. Mi país es mi país. Por más que estemos en la problemática que estemos, yo siempre voy a ser venezolana y respeto las opiniones de Venezuela. No estoy de acuerdo con que Estados Unidos nos esté echando tanta guerra como la que nos está echando. Porque somos un país que no dependemos de Estados Unidos ni tampoco nos metemos en los problemas que tenga Estados Unidos. Mire, jamás y nunca, como venezolana que soy, estoy de acuerdo. Y creo que todos los venezolanos que seamos, que sintamos a este país como nuestro territorio, estoy de acuerdo que esas sinvergüenzas estén amenazando a Venezuela. Venezuela es un país, quiere ser un país libre porque es un país que se lo merece. Estoy de acuerdo porque si en verdad es una amenaza, no tiene por qué amenazarnos si nosotros no comparecemos de ello. ¿Por qué Estados Unidos tiene que meterse con Venezuela si nosotros somos un país libre que solamente queremos paz, queremos vivir en armonía? Y eso fue el legado que nos dejó el comandante Chávez y gracias a él tenemos parte. Y no podemos permitir que vengan otra gente de afuera a querernos perjudicar. Y con esta respuesta terminamos la consulta realizada en la Plaza Bolívar de Villa de Cura. Reporto para ustedes, Wilson y la Raza, para Zamora Televisión.